Soy el mejor Batman de los últimos tiempos PASE AUTORIZADO PASE AUTORIZADO El mejor lugar para imaginar Que vamos a jugar Pero no debemos más que coleccionar Que tal amigos, que gusto saludarlos Bienvenidos a una revisión más aquí en PASE AUTORIZADO En esta ocasión pues tenemos una revisión bastante rápida De este Batman Barbie El cual ha salido pues obviamente De la empresa Mattel Y nos entregan un Batman con ropa de tela Y una escala 1 a 6 Este Batman está muy bien hecho Lo malo es que tiene bastantes defectos Los cuales pues nuestro querido amigo Alexander Goez Quien es seguidor también de el canal Me ha enviado para pues su modificación Pero nos ganó el tiempo Y a él le ganó la falta del dinero Que la vida no reparta la riqueza Por igual no le da derecho A humillar Y a desgraciar a las personas Muchas gracias Alexander Ojalá te recuperes pronto Y que superes la racha que has estado pasando Ojalá que todo se supere Este Batman cuenta con una capucha La cual se puede remover por la parte de acá atrás Tiene un corte Y nos va a mostrar a un Bruce Wayne Pues al estilo Barbie Al estilo de una muñeca Como tal No busquen que sea una figura Que emule a los Hot Toys O solo Si solamente por el hecho de tener ropa No busquen que sea una figura profesional O algo así Esta es la cara de Ben Affleck O es la Si la cara de Ben Affleck En modo Barbie Incluyendo un lunar Aquí un lunar sexy Y pues aquí Otro lunar sexy ¿Se puede quitar? ¿No serán caquitas de mosca? No creo No Viene ya pintado Lo que si Están muy bien delineados los ojos Las cejas Y los labios Están bien marcados No hay mucho que resaltar Debido a que Pues es una línea de juguetes Que No les vengo manejando Es una línea de juguetes Clásica y característica de Barbie La cabeza es muy suave Es muy flexible Los rasgos faciales Pues bueno Son muy planos Muy al estilo de Barbie Y pues la máscara La máscara está bonita Está muy padre Para tenerla como accesorio Por separado Eso sí Está bastante fiel Bastante padre Tiene un buen grosor Una buena flexibilidad Se deforma La puedes hacer como tú quieras Y vuelve a su forma original No le pasa nada Además que Pues conserva una textura agradable No es una textura tan marcada Como la máscara de Batman Originalmente Vamos a colocársela Aunque se ve muy cabezón Costó arriba de mil pesos En tiendas departamentales Y la figura queda de esta manera Se ve un poco cabezón De hecho bastante Y aquí el primer punto malo La musculatura La musculatura es Bastante débil No tiene gran musculatura Y la ropa está muy Holgada Está muy guanguita Este Flexible Si se estira Es stretch Pero nos hizo falta Más musculatura Esto es muy fácil Se puede rellenar muy bien Ya lo he hecho antes Y ya me lo han pedido antes La tela es una impresión Tiene textura Pareciera que tiene textura Pero no Solamente la impresión Las costuras son laterales Interiores También aquí laterales Y por parte de los hombros Muy bonitas costuras Esta muy bien hecho En la parte de atrás No hay ningún cierre O no hay ningún velcro Que pueda ayudarnos A quitar el traje Hay que descoser Y volver a coser Para poder trabajarlo Igual De igual manera Las botas Se pueden quitar Y el cinturón También se puede quitar Tiene un cincho Con la parte de la espalda Para poderlo retirar También los guantes Es una imitación piel Pero es plástico Es plástico Que se estira Y tiene muy buena textura Se puede también quitar Y como les menciono Todo esto Se puede trabajar La tela es un vinipiel hermoso Está precioso Este si me encanta Hubiera querido tener Mucho vinipiel de estos Para muchas capas Aún sigo sin encontrarlo En la parte de abajo Viene cortado Como desgastada la capa Y con una textura Bastante bien Por la parte interna Viene con tela Pues bueno Hubiéramos querido Que siguiera el mismo patrón Así de ser piel Por dentro Y por fuera Pero es una figura Muy bonita Es un batman Que está muy padre No es de mi agrado Para la colección Viene con un batarán Pero ya si lo quieres modificar Queda perfecto Yo me despido No sin antes pedirte Que te suscribas al canal Darle un buen me gusta Y activar las notificaciones En la parte de arriba Donde está la campanita Ahí presiónale Para activar las notificaciones Yo me retiro Cuídense mucho Estamos en pase Autorizado Y desde la colección Mandamos un saludo enorme A Jorge Hernández Muchas gracias Jorge Por seguirnos Vamos a mandarle un saludo A Ultragamer MX Un fuerte saludo a José Arturo Y disculpa por no haber puesto La imagen antes del spoiler Erick Alarza Muchas gracias por tu comentario Y le mandamos un fuerte saludo También a Bortois Un fuerte saludazo A César Navarro Y que gusto da encontrar A gente inteligente Como Vidal Tutoriales Muchas gracias por tu comentario Y te mandamos un fuerte abrazo Esto fue Pase Autorizado Pase Autorizado